Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Y Lane Enrique. Saludos y bienvenidos a Compartiendo la Visión. Hoy queremos comenzar el programa dándole las gracias a Dios por permitirnos transmitir estas ediciones que hacemos con tanto amor, con tanto cariño. Para la gloria de Dios y también para educar a nuestro pueblo, nuestro pueblo cristiano. Porque somos una emisora informativa para una vida cristiana mejor. Hoy queremos comenzar con una oración muy especial. Porque hemos vivido y hemos visto tantos fenómenos naturales como son los huracanes. Nosotros aquí en Miami hemos sentido la fuerza de tal tormenta como puede afectar nuestras vidas. No es tan solo en las áreas estructurales, pero como también puede distorsionar nuestra vida diaria. Y queremos levantar una oración no tan solo por Miami, por el área de Naples y tantos sectores que han sido afectados, pero no todos salen por televisión. Pero Dios los conoce también por el país de México, también nuestro bello en la isla del encanto, Puerto Rico, que ha sido algo devastador. Primera vez en la historia de muchas décadas que este tipo de fenómeno, verdad, viene a invadir a un país completo. Así que queremos empezar con esta oración que nos lleva a la Biblia, a la palabra de Dios, al Salmo 46. Conmigo se encuentra la pastora Dora Gladys Salazar y ella va a continuar la oración y vamos a conversar. Ella tiene muchas cosas que nos va a compartir sobre la sanidad interior. Y dice la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Señor, te damos gracias por este momento, mi Dios, que entramos en oración. Dice tu palabra que cuando dos o más se unen en un solo espíritu, en una sola oración, en una plegaria. Señor, tú estás en medio nuestro, Padre. Tú has visto las situaciones que se han presentado durante estos meses donde estas tormentas han tomado, Señor, afecto en nuestras áreas. No tan solo locales, mi Dios, pero a través del mundo. Señor, en esta hora, mi Dios, te pedimos protección divina, Señor, que tu mano de poder, Señor, pueda venir a las vidas de los damnificados, de las personas que están pasando, Señor, tantas situaciones del cual esta tormenta ha producido. Así que, Padre, en esta hora, Señor, pedimos por todos esos hermanos, todas esas personas, Señor, que yo sé que todas las cosas, mi Dios, pasan porque hay un propósito detrás de todas ellas, Señor. Y si es que nosotros en estos momentos vayamos adonde ti, Señor, para que tú seas el que sea nuestro pronto auxilio, Señor, en las necesidades de las cuales cada persona está atravesando. No sabemos cuáles son, pero tenemos un entendimiento, una idea, pero tú, Señor, las conoces todas, mi Dios. Y ahora seguimos en oración con la pastora. Gracias, Padre. Gracias porque tu misericordia, Señor, nos sostiene. Tu misericordia que es nueva cada mañana, que sale para todos, para los buenos, para los malos, para los obedientes y para los desobedientes. Siempre hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Gracias, bendito, Padre, porque sabemos, Señor, que todas las cosas tienen su tiempo. Y este es un tiempo muy delicado. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, Señor. Quita la venda de nuestros ojos y que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Que podamos entender las cosas que están sucediendo como señales. Padre, ayúdanos a entender este tiempo. Ayúdanos a saber cómo reaccionar, cómo prepararnos, cómo preparar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades, para todo este tipo de situaciones que están tan eminentes en nuestras vidas y que todo también está escrito, porque esto no es nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Sabemos que todo esto está escrito, que todas estas cosas tú las sabes, Señor. Por favor, bendícenos, ayúdanos para que podamos prepararnos y para que podamos hacer las cosas a la manera tuya y podamos estar bajo tu cobertura. Tu palabra lo dice también en el Salmo 91. Dice que caerán mil y diez mil a nuestra diestra, pero a nosotros no caerá. Dice que estaremos cubiertos bajo tus alas, que estaremos protegidos bajo tu poder. Gracias, Señor, porque aún que la muerte llegara a nuestras vidas, sabiendo que nosotros estamos guardados bajo tu poder, que estamos abrazados a ti, que tú nos tienes en el hueco de tu mano. No tenemos problemas, Señor, de morir, porque sabemos que estamos guardados en ti. Sabemos que todo nos llega un día. Sabemos que están pasando las cosas que tienen que pasar, pero yo te pido que pongas paz, que pongas chalón en los corazones de cada oyente en este día, que tú pongas paz, que se vaya la angustia, que se vaya la preocupación, que se vaya la ansiedad, que se vayan los pensamientos negativos y el miedo, el temor. Échalo fuera de nuestras vidas para que podamos vivir esa vida de chalón que tú quieres para nosotros. Porque el miedo paraliza, el miedo bloquea, el miedo nos anula. Y nosotros queremos estar libres, queremos vivir hasta el último momento que tengamos de vida, vivirlo libre para poder hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y gracias te damos porque eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Bienvenida, pastora. Gracias. Gracias por acompañarme durante esta preciosa oración que hemos incurcijado. Porque todos estamos necesitados de oración. Sí. Todos. Sí. Y qué bueno que podemos levantar esta plegaria y reconocer que nuestro corazón y nuestra compasión está con todo el mundo. ¿Es verdad? Yo creo que es tiempo de unidad. Sí. Es tiempo de unirnos, de quitar las barreras. Yo soy puertorriqueño, tú eres colombiano, tú eres venezolano, tú eres cubano. Yo creo que es el tiempo de unirnos y reconocer que somos un pueblo, que somos una misma raza y que necesitamos que haya esa unidad, de esos lazos, que lo que le pase al uno, el otro lo pueda sentir, pueda sentir el dolor de lo que estamos viviendo porque no sabemos en qué momento nos toque a cada uno de nosotros. Así es. Ve, podemos estar libres. Somos creación de Dios. Sí. Y muchos llegamos a los pies de Cristo y somos hijos de Dios. Y es importante reconocer eso, que somos iguales y en los ojos del Señor todos somos amados. Sí. Él tiene protección para nosotros. Es cuestión de saber si estás en la protección de Él. Si estás bajo la cobertura de Él, porque una cosa es pedirle a Dios y otra cosa es obedecerle a Dios, oírlo a Él. Porque el Señor dice, tú quieres que yo te oiga, pero tú no me oyes, tú no me obedeces. Entonces queremos estar en la cobertura de Él igual que el que oye y obedece. Bajo su manto, que hoy nos lleva al tema de sanidad interior. Pastora, es un privilegio tenerla aquí nuevamente. Ella está aquí con nosotros por segunda vez y ella tiene una invitación abierta para que siga regresando y trayéndonos mucho más de la palabra del Señor. Y cómo nosotros podemos llegar a sentirnos esa paz y esa sanidad interior. Pastora, por ejemplo, háblanos sobre esa paz y esa sanidad interior que tantos todos necesitamos. Y ahora, en medio de todas estas circunstancias naturales, ¿cómo podemos lograr eso? Es muy importante. Primero quiero saludar a toda la audiencia. Gracias por estar en este día, por acompañarnos. Yo estoy agradecida aquí con mi hermana... Elaine. Elaine. Elaine, que me ha invitado. De verdad, estoy muy agradecida porque siempre es una oportunidad de poder servir, de poder dar lo mejor de nosotros. Entonces, ahí está el asunto. El asunto de la sanidad interior está en lo que hay en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? Y eso muchas veces no lo sabemos. No sabemos lo que hay en nosotros hasta que nos llega un momento de presión. Yo siempre digo que cuando todo está bien, no sabemos lo que hay. Pero cuando llega un momento de presión, cuando algo nos lleva bajo presión, llega un momento en que no aguantamos la presión y ¡pah! Sale lo que hay adentro de nosotros. Sale, brota. Entonces, yo pienso que debemos estar preparados para esos momentos. Porque cuando llegue la presión, entonces, si sale todo tu miedo, tu terror, tu mal pensamiento, negativismo, terror y todo eso, porque realmente nunca habías confiado en el Señor. Y ahora tú dirás, hay que vivir ese tipo de cosas. Sí, hay que vivirlas. Todos los hemos vivido. La palabra no los dice claramente. Todos los hemos vivido. Con la tribulación. Yo no sé por qué. Yo soy colombiana. Yo no vivía en Estados Unidos y a mí me tocó el huracán Andrew aquí. En Homestead. En Homestead. Luego fui a Nueva York y me tocó el Sandy en Nueva York. La casa en un tercer piso se sacudía así, como una casita de muñecas. ¡Wow! Y luego ahora vino Irma y yo había salido de Miami a Tampa. Y se suponía que a Tampa no llegaba. Y yo dije, bueno, señor, por lo menos esta vez me salvé. ¡Ah, ah! Se fue a buscarme a Tampa. ¿Qué le parece? Y entonces dije, aquí no me voy a esconder. Pero ¿sabe una cosa? Que yo no tuve temor. Yo tuve paz, tuve gozo, tuve confianza y tuve un testimonio tan tremendo que la casa donde yo estaba, los árboles de la acera del frente se movían y el árbol de la casa donde yo estaba, la señora me llamó y me dijo, pero pastora, mire, este árbol no se mueve y mire lo de ahí así. Yo sentí así, yo sentí la mano poderosa de mi señor protegiendo esa casa. Y yo le dije, ay, hermana, aquí no pasa nada, vámonos a dormir. Y nos fuimos a dormir como un par de bebés. Al otro día aparecieron muchísimas noticias en la radio de todo el mundo con cosas terribles, la gente sin luz, hubieron tornados, pasaron muchas cosas, inundaciones, y allí no se cayó ni una hoja. Pero es que el señor respalda la fe, no es que yo sea mejor que nadie, no. Es poner en práctica la confianza. Es poner en práctica, pero eso tiene que estar en ti, por eso es que en momentos de presión sale lo que está en ti. Y cómo transicionar de lo que es la fe a la confianza. Exacto, cómo transicionar de lo que es la fe a la confianza. Yo tuve una situación precisamente ese mismo día que yo miré y dije, donde yo estoy no creo que debo estar muy segura, porque era una zona muy urbana y podía inundarse por lo mismo que era un barrio antiguo. Y yo dije, este barrio no debe tener buenas cañerías, debe, pues, si llega el agua, y se creía que el agua, uno de mis hijos hablaba, venga, mami, véngase en un avión, agarre el carro, salga. Ellos estaban un poco asustados, pero yo no, yo tenía mucha paz. Yo dije, no, Dios me va a guardar. Y si me tengo que morir, me muero por la carretera corriendo de huida. Y yo dije, no, eso no es. Es mejor la voluntad del Padre. Es mejor la voluntad del Señor. ¿Y sabe qué? A las seis de la tarde me llamaron de una casa en una zona retirada de la ciudad, cerca, daba un bosque cerca de la casa, completamente un bosque. Ellos tenían temor que de pronto el viento viniera y tumbara todos esos árboles del bosque sobre la casa de ella. Wow. Pero después, cuando ella me invitó a quedarme en su casa, me dijo, ay, no, pastora sabe que se me quitó el miedo. Porque me dijo, si tú quieres irte con nosotros a un, a un, ¿cómo se llama? A un... Albergue. Un refugio, sí. A un refugio, un albergue. Yo le dije, yo no tengo problema. A donde sea, yo estoy tranquila donde el Señor me lleve. Qué lindo. Pero llegamos allí y me dijo, no, no, yo siento paz, quedémonos aquí. Parece que ese mismo bosque resguardó de la entrada del aire, de las corrientes de aire, protegió todo ese, 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 estaba todo como compactado ese bosque. No, no pudo entrar el aire allí. Pero yo, yo sé que fue mi Señor que me llevó allí a ese lugar de protección, de reposo. Él te va a llevar a lugares de delicados pastos. Él te va a llevar a descansar a tu alma cuando confías en Él. Así es. Cuando no sales corriendo. Yo no salí corriendo. A las seis de la tarde cuando me avisaron, yo lo hice porque ya estaba y yo lo había pensado. Todo se dio y dije, se dio, mi carro lo tengo lleno de gasolina, puedo ir. Llegué hasta ese sitio a las ocho de la noche en paz. Pastora, ¿cuáles son los pasos más importantes para una persona como las que nos están viendo que son parte de nuestra conversación, de nuestro programa, para que ellos lleguen a esa transición de lo que es la fe a la confianza? Yo creo que el paso de la fe a la confianza está en la fe. En la fe. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido la fe de una manera muy simple. Y yo creo que es más compleja. Yo creo que tiene más. Por eso es que es tan importante cuando aprendemos las palabras hebreas. Yo estoy estudiando hebreo ahora y puedo aprender cosas que antes no las podía comprender ni la magnitud ni la amplitud de cada palabra lo que conlleva. Y entendí ahora que la fe, que es creer lo que no se ve. Y la esperanza. La esperanza está bien. De lo que se espera. De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Pero hay más. ¿Por qué? Porque la fe en hebreo es emuná. Emuná es fe obediente. Qué lindo. Fe obediente. Entonces, cuando tú crees, pero no es solamente que creas. Dice al que cree todo esto. Y todos siempre lo llevamos con la fe. Pero dice en hebreo, dice fe obediente. O sea, que tú tienes que creer y accionar. Tienes que tomar acción. Tienes que creer, pero también tienes que hacer. El Señor dice, yo pongo el querer como el hacer. Mi buena voluntad. Pero si no hay emuná, no pasa nada. No pasamos de creer. Exacto. Y tiene que haber obediencia. Y es una de las cosas que Dios es muy claro en la palabra. Es que lo dice. Dice, 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 hay hijos en desobediencia. O sea, que hay hijos en obediencia y hay hijos en desobediencia. Lo dice en Efesios 2.2. Dice, por el que el príncipe de la potestad del aire, el que ahora está ministrando a los hijos de desobediencia. O sea, que hay hijos en desobediencia. Correcto. Así es. Pero también hay hijos en obediencia. Entonces, ese es el punto que el Señor tiene en este tiempo para nosotros. Nosotros necesitamos ser obedientes porque cuando somos obedientes podemos tomar y tomar esa acción al creer. Entonces, ya no nos quedamos solamente porque es que hay muchos creyentes en desobediencia. Así es. ¿Y rendirnos a qué? Ah, ese es un punto muy interesante. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar ese punto. Estamos, hoy vamos a hablar con el libro número uno. Se llama Ministerio a las Naciones Sanidad Interior. Preparándote para una limpieza interior que te traerá sanidad y paz. Parte uno. ¿Verdad? Y entonces hablábamos de la preparación, ¿no? Preparándote para una limpieza interior. Dice, para poder entender los procesos legales que se activan en el nuevo nacimiento. Y lo que por derecho recibimos al acercarnos a nuestro Salvador Jesucristo. Y poder tener todo lo que Él ha prometido. Sus promesas, sus pactos. Todo lo que Él ha prometido para nosotros. Porque es muy común ver a creyentes que aún teniendo tiempo de permanecer en la iglesia, viven en debilidad, en tristeza y con opresiones que ni ellos ni sus líderes pueden explicar. A veces no entendemos. Mira, no hay nada más terrible que encontrarse con un caso de una familia cristiana. Buena, obediente. Bueno, obediente. En lo que nosotros vemos. Exacto. Nosotros no sabemos cómo están sus vidas. Pero en lo que nosotros vemos, lo vemos yendo a la iglesia, diezmando, ofrendando, sirviendo. Los vemos que en lo que a nosotros nos parece estar en obediencia. Y cuando tú nos encuentras con una vida así, con una vida en... Fuera de orden. Fuera de orden. Y con una vida en tristeza, en opresión. Y que no entendemos el por qué. Sí, es verdad que tenemos un enemigo. La palabra nos dice que tenemos un... El enemigo está como un león rugiente. Pero tenemos el libre alberdrío. Tenemos que tomar una decisión. Sí, como un león rugiente que está esperando para ver cómo nos devora. Pero yo después de tantos años de estar estudiando sobre ese tema, encontré una palabra que me liberó de toda esa angustia y de toda esa preocupación. Y esa palabra es someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de ti. Eso es lo que necesitamos. Así es, pastora. Y ahora, bueno, llegamos al final de este segmento. Pero vamos a ir ahora al segmento Bienestar Único con nuestra bella Claudia Muñoz. Y seguimos aquí con la pastora. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenidos a su segmento de salud Bienestar Único con ustedes, su servidora Claudia Muñoz. Bueno, hoy día traje una información muy, pero muy interesante que yo creo que le va a servir muchísimo para poder ver cómo la ciencia nos ha estado mostrando poco a poco lo que descubre de nuestro creador. Nuestro creador ha hecho todas las cosas y todas las cosas las hizo buenas. Así lo dice la escritura y como hijos de Dios nosotros creemos lo que nuestro padre nos dice. Y por eso yo también les traigo estas cosas que le pertenecen a él, son la naturaleza. Y a él le damos como siempre la gloria y la honra porque todo lo que Dios hizo es bueno. Una vez más se los repito porque es importante que lo tengamos claro. Con todas las cosas que están pasando, que son difíciles de sobrellevar para muchas familias, le damos la gloria y la honra a él que ha tenido misericordia con muchos de nosotros acá en la Florida. Con todo lo que hemos estado viviendo acá en los Estados Unidos y lo difícil que se ha hecho, poder mantener una tranquilidad. Es muy importante que nosotros cuidemos nuestra salud y parte de cuidar nuestra salud es estar tranquilos. Y yo los invito a que puedan en su rutina lleven un poco de música, de canciones. Si en especial los que son hijos de Dios aprovechen de alabar y de exaltar al Señor porque esa es una manera de fortalecernos. Pero los invito a todos a que tengan eso. Es como una terapia de tranquilidad porque Dios no quiere que nosotros estemos inquietos. Y hago este preámbulo porque es importante darse cuenta que muchas cosas vamos a tener que descubrir. Y entre esas, una que descubrieron en 1998 es un premio Nobel de Medicina. Para mucha gente eso no hace mucho sentido, pero cuando usted vea el descubrimiento y para qué sirvió ese descubrimiento y cómo usted puede tomar ventaja de ese descubrimiento, me va a dar la razón. Por eso los invito ahora a que podamos estudiar juntos sobre el óxido nítrico. El óxido nítrico, como les digo, fue descubierto en 1998 a los médicos que lo descubrieron. Entre uno de ellos se destaca el doctor Narrow, que él hizo incluso, si ustedes quieren pueden ir a Google, hizo un libro que se llama No Más Ataques al Corazón. Porque el óxido nítrico tiene la virtud de poder ayudar al corazón y a todas las arterias, a todos los vasitos, a todo aquel sistema circulatorio que nosotros poseemos. Que dicho sea de paso, es interesante saber que los cables o digamos todos los hilitos que nosotros tenemos, si los juntaran todos, nosotros todos, cada uno da vuelta a la Tierra dos veces. Algo muy interesante, pero eso para que ustedes vean cómo el creador nos hizo tan especiales y tan únicos como él. Volviendo al óxido nítrico, el óxido nítrico es un gas y eso solamente lo produce nuestro cuerpo. Lo interesante es que el óxido nítrico a medida que vamos perdiendo, o sea, vamos llegando más en edad, él va perdiendo su producción en el cuerpo. Entonces necesitamos ver que la ciencia ha ayudado con eso y empezó a buscar la manera de poder hacerlo, de poder hacer lo mismo que hace el óxido nítrico dentro del cuerpo. Así, para modo de curiosidad para ustedes, así fue como se inventó el Viagra. Del descubrimiento del óxido nítrico salió el Viagra. Pero, ¿podemos nosotros tener óxido nítrico en nuestro cuerpo en forma natural? Sí. Por eso mismo es que yo quiero que ustedes sepan lo importante que es el óxido nítrico en nuestro cuerpo, porque él ayuda a que nuestras arterias y todos los sistemas que están allí en el cuerpo tengan todos los sistemas de nuestro cuerpo puedan recibir el oxígeno, los nutrientes y así todo lo que nuestro cuerpo necesita para mantenerse en buen estado. Ahora yo les voy a hablar un poquito más de cada... El óxido nítrico lo conocen mucho en el mundo del deporte, porque fue descubierto, o sea, al ser descubierto muchos atletas lo han usado porque sirve muchísimo para la parte performance, o sea, la actividad física. Pero a la misma vez, también sirve para otras cosas como las que les voy a decir ahora, los beneficios que tiene el óxido nítrico. Primero que nada, que ayuda a regular la presión evita la formación de la placa ateroesclerótica, o sea, para evitar la esteroesclerosis. Evita la formación de trombos, fortalece el sistema inmunológico, con lo que previene, por supuesto, las enfermedades. Tiene un efecto neurotransmisor y antioxidante. Tiene efectos antiinflamatorios. Participa en la neurotransmisión central y periférica. Disminuye los niveles de colesterol. Previene enfermedades cardiovasculares. Ofrece mejor en la función cerebral. Previene enfermedades congénitas. Mejora la distribución de nutrientes y vitaminas en el organismo. Por lo mismo, porque es un vehículo que tiene nuestro cuerpo para eso. Eso he hecho, como le digo nuevamente, esto lo hizo el Señor. Ofrece mejoras en la función cerebral. Previene enfermedades congénitas, como les decía. Mejora la distribución de nutrientes y vitaminas en el organismo. Lo vuelvo a repetir para que quede muy claro eso. Mejora la calidad del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mejor para nosotros. Eso es muy importante para poder tener un mejor rendimiento en nuestra vida diaria. Y por último, nos ofrece mejoras en el sentido del olfato. Muy interesante. Pero, como les decía, también lo conocen las personas de la actividad física. Los deportistas, nadadores, un montón de deporte. O sea, personas que hacen deporte. Están ocupándolo. Pero quiero decirles que tienen que tener mucho cuidado. Porque esto puede hacerse el óxido nítrico, como les decía, que fue creada la Viagra debido a este descubrimiento. Pero ustedes saben, la Viagra tiene problemas serios. Porque las personas que la usan pueden tener problemas directos en el corazón. Pero si ustedes entienden que esto lo pueden hacer en forma natural. O sea, que hay una forma natural de que el óxido nítrico pueda ser nuevamente desarrollado por el cuerpo. Y hoy día yo les quise traer, esta foto está un poquito fuerte. Pero yo quiero que ustedes vean un poquito lo que hace el óxido nítrico en el cuerpo. Pero fuera del cuerpo cuando es aplicado directamente a la piel. Esto fue un caso en México. Esta persona le había entrado la bacteria de la comecarne, que le llaman. Y su esposa, siendo enfermera, le aplicó el producto. Y allí mismo empezó a cerrar. Él estaba para que lo pudieran cortar el brazo, porque no había antibiótico que le pudiera cerrar la herida. Y lo que iba a hacer era perder esa extremidad. Pero usando el óxido nítrico, esto fue una posibilidad para que él pudiera recuperarse. Es así también como les vuelvo a decir, estos productos que ustedes están viendo acá, que es Cayani. Uno de ellos es el FX. Esta es una forma natural que se compuso para tener el óxido nítrico. Si ustedes quieren saber más detalles, yo los invito a que vayan a la página web www.uniquewellness.cayani.net. Allí yo les podré dar más información y detalles de lo que es este óxido nítrico que contiene Cayani. Bueno, quiero darles las gracias por esta oportunidad que me han dado de poder traer esta información tan particular y tan única que ustedes pueden tenerlo como una herramienta para su salud, para su familia y para sus necesidades. Aquí con ustedes como siempre, Claudia Muñoz en Bienestar Único. Bendiciones. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, 18, 19, dice Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él está reconociendo su impotencia ante el pecado. Está reconociendo que por nosotros mismos no podemos con el pecado. El pecado siempre va a querer gobernarnos por medio de la carne, las emociones, los pensamientos. Pero este es el primer paso. El primer paso es rendirse y reconocer que nosotros somos impotentes ante el pecado. Pero estamos viendo, más adelante, encontramos al mismo apóstol Pablo, el mismo que dijo que lo que no quiere hacer, eso es lo que hace. Dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sabe qué dice él? En Filipenses 4, 13, dice Llega el momento en que tú puedes, en que tú puedes vencerlo, pero necesita reconocerlo, necesita reconocer tu impotencia ante el pecado. Y que solo lo puedes en Cristo y él es el que te va a dar la libertad y el que va a dar la sanidad a tu vida. Gracias, pastora. Pastora, ¿cómo podemos accesar estos libros y los CD y todo lo que tiene que ver con su ministerio? Lo pueden conseguir por correo, yo se los puedo enviar. En Amazon también está este libro, Sanados Interiormente para escribir una nueva historia. Y yo creo que al final del libro, pones la información, ministeriosanidadinterior.gmail.com, me pueden escribir. Yo ayudo muchos casos fuera del país, ministro muchas vidas fuera del país y pueden escribirme. Y si quieren tener mis libros, yo puedo enviarlos por correo. En Colombia tengo libros, en México tengo libros. Así que donde quiera que ustedes estén, me pueden escribir y yo les hago llegar los libros. Muchísimas gracias, pastora. Ella va a seguir viniendo y vamos a seguir haciendo programas sobre sanidad interior porque es algo extenso y es imposible hacerlo en uno o dos programas. Así que vamos a hacer varios programas o los programas necesarios para poderles traer información sobre sanidad interior. Cómo vivir en paz y cómo vivir una vida fructífera y cómo vivir bajo la verdad de la palabra sobre todo lo podemos en Cristo que es Él el que nos da la fuerza y el que nos fortalece a seguir. Así que muchísimas gracias y nos vemos próximamente en una nueva edición de Compartiendo la Visión. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Gracias. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.